En este momento es un sujeto en aparente estado de ebriedad y con signos de haber ingerido algún estupefaciente, fue realizando disturbios y amenazando a un motocarrista quien le hizo la carrera aparentemente, no le quiso pagar y allí comenzó el problema. Vuelve nuevamente. De esta manera está actuando este sujeto, quien tiene una piedra, una especie de piedra, amenazándolo. La policía no llegue y estamos a unos cuantos pasos de la vivienda. Contestaron que ellos no pueden intervenir por estar. Como Tupac Amaru fue trasladado esta tarde hasta la sede de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, un sujeto identificado como Miguel Antonio Rojas García, de 30 años de edad, luego que provocara una pelea callejera con un motocarrista a quien no le quiso pagar la carrera que le realizó. El hecho se produjo a la altura de la cuadra 4 del Girón Leóncio Prado. El sujeto en todo momento se mostró agresivo e incluso amenazaba a nuestro reportero y puso resistencia a los agentes del orden. ¿Y no tiene ni fe oigan? ¡Saca la cámara! ¿Cómo parece a piedra man? ¿Por qué hasta agarrando? ¿Dónde estoy dentro? ¡No te quiero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te quiero! ¡No te quiero! No me toques. ¡No me toques! ¡No te hechó nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo, te va a hacer petita! ¡No te hechó nada! ¡No te voy a ir por ciento! ¡No te hechó nada! ¡Aquí está! ¡No te hechó nada! ¿Qué es eso? ¿Vas a ir a los médicos? No, 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 no... ¡Qué rico! ¡Eaah! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, ponlo al chato malo, no, va a ser! ¿No vas a salir mañana? ¿Vas a salir bien televisión, ya? ¡Ay! Gracias, viejo. Tú vas a salir cansado antes porque... David Macedo, joven motocarrista, señaló que el sujeto tomó una carrera El destino supuestamente era el Girón Grau, sin embargo después de llegar al lugar Cambió de rumbo y pidió que lo traslade a su casa ubicada en el Girón Leóncio Prado Bajó y no le quiso pagar De ahí le he traído hasta la 12 Prado, ese debería ser más de 3 soles Pues como yo le he visto a él, 3 soles, mi mamá tenía monedas Por no cancelarme, me he ido, me conchó la madre Que el otro, le he metido un patidón a mi moto Yo no puedo estar cargándome de humor ahorita ¿La ha averiado? No, la averiado si no hace tanque, mi mamá le ha dado un patadón Y no he podido llegar a verle porque estaba agrando una tremenda piedra Yo no le conozco No le conozco a quien, ese es el señor, yo también trabajo Pero su papá salía en defensa, dice Papá salía en defensa, pero siempre se pone así, dice El señor cuando vengo acá siempre se pone así, dice Ah, no es la primera vez No es la primera vez, pero ya Y te vas a perder tiempo a ti Te vas a perder tiempo, más que mi hijo nací, tengo que pañales, un montón de cosas Y ahorita, bien aposté ¿Vas a tomar mi acción? No, yo no quiero dar nada de lo curar Está con los anchos, ahí nomás por hacer mal orden al público ¿Ya te ha pagado mucho? No, te ha pagado Esas tres horas, de repente lo aguarda para que compre A ti misma, ¿verdad? El padre del sujeto, quien en todo momento lo cubría Y avalaba la actitud de su hijo Intentó arrebatar la cámara de nuestro reportero Cuando su retoño ingresaba a la Divincri ¿Por qué la actitud así de su hijo? No, mira el señor, usted tiene cámara chismosa, no juegas hoy Esa actitud siempre de su hijo No me juegas amiga Su actitud de su hijo también, ¿no? Usted apaña Ustedes son hijos De esa manera lo educa a su hijo, señor No, no puede ingresar de esa manera el señor así Por qué defiende así De esta manera este padre de familia De esta manera este padre de familia De esta manera este padre de familia Por qué señores Por qué va a denunciar Por qué corre De esta actitud, señores, de esa manera se comprueba. El motoconista le quiere cobrar más de lo que debe. Y ahí están acá. ¿Y ese es motivo para que su hijo le lance una piedra? Una piedra. Hable con él, no con mi hijo. O sea, usted también es igual. O sea, no tiene la valentía de justamente. Asimismo, el progenitor del sujeto encaró el motocarrista y lo tildo de vendedor de drogas. Finalmente, el sujeto fue trasladado a disposición de la comisaría de Trapoto por alteración al orden público y desacato y resistencia a la autoridad.